Aplausos La noche y la lluvia se quedó en mi ventana Tu recuerdo permanece Y en mi cuarto cigarrillo y madrugada Si es amor yo no lo sé y estoy amándote No vuelo más, se fue mi paz El mundo está girando al revés Y yo no sé volver a comenzar Mándote hasta el fin, queriéndote a morir Más que a mi vida quise amarte Y te fallé a pesar de tanto amor Tú te quedas y te vas Necesitas libertad Y yo solo un poco más De ti Estoy solo Esta noche ya la lluvia se alejó de mi ventana En silencio te recuerdo Y te busco en el calor de la mañana Si es amor yo no lo sé y estoy amándote No puedo más, se fue mi paz El mundo está girando al revés Si yo no sé volver a comenzar Amándote hasta el fin, queriéndote a morir Más que a mi vida quise amarte Amándote hasta el fin, queriéndote a morir Y te fallé a pesar de tanto amor Amándote hasta el fin, queriéndote a morir Tú te quedas y te vas Gracias Gracias Gracias